En una peña criolla trabajan 32 artistas, de estos 16 bailan, 25 cantan y 12 cantan y bailan. Aparte me dice, ¿el número de artistas que no cantan ni bailan es? Me está preguntando ¿cuántos artistas no cantan ni bailan? Para resolver el problema de este tipo tenemos que interpretar gráficamente para que la solución sea mucho más simple, ¿de acuerdo? Y observar con mucho cuidado las claves, ¿no? Para ver cuál de ellas la agarra el cuello. Una ayuda para el alumno. Es la siguiente, ¿ya? Te doy una ayuda, mira. Lo que tú tienes que observar en el problema primero es ¿cuántos conjuntos intervienen? En este problema, por decir, te dan o te hablan, ¿no? De personas que cantan y personas que bailan. Personas que cantan y personas que bailan. Entonces rápidamente yo debo pensar ¿cuántos conjuntos intervienen? ¿Cuántos círculos debo dibujar? ¿De acuerdo? Señores, veamos entonces la solución. Vamos a ir paso por paso. ¿De acuerdo? Presta atención nada más. En una peña criolla trabajan 32 artistas. La peña lo considero como el conjunto universal, formado por 32 personas. Por lo tanto, voy a dibujar acá un gráfico, un rectángulo, un rectángulo que me hace mi universo, mi universo. Y está representado por los 32, observa acá, los 32 artistas. ¿De acuerdo? Entonces colocamos que el universo tiene acá 32 personas o 32 artistas. De estos, 16 bailan y 25 cantan. 16 bailan y 25 cantan. Si tú te das cuenta, te hablan de personas que bailan y cantan. Bailan y cantan. Eso quiero decir que debo representar las personas que bailan por un conjunto y las personas que cantan por otro conjunto. Esta circunferencia que tú observas nos va a representar las personas que cantan y cantan y cantan. Y la otra circunferencia nos va a representar las personas que bailan. Lo que yo siempre sugiero al alumno es, dado dos conjuntos, tú dibujalo siempre interceptado. 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 Para poder calcular también las personas que cantan y bailan. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque puede ser que la persona que canta a la vez también después baila. Puede cantar y puede bailar. ¿Cierto? Sigamos con el problema. Sigamos con el problema. Miren acá, señores. Miren acá. Dato. Acá. En una pequeña periódica trabajan 32 artistas. Quiere decir, el universo tiene 32 personas. Ya lo puede ver. El universo tiene ¿cuánto? 32. Así es. De estos, 16 bailan. 16 bailan. Quiere decir, que el conjunto de personas que bailan está tomado por 16 personas o 16 artistas. Lo voy a colocar ahí. ¿De acuerdo? Luego me dicen. 25, 25 cantan. 25 artistas cantan. Estos 25 artistas que cantan los voy a colocar acá. Tengo la circunferencia de personas que cantan. Tengo la circunferencia de personas que cantan. Pero como son 25, por lo voy a colocar ahí. Son 25 que cantan. Todos con mucho cuidado. El problema no es complicado. Sigamos. Lo que viene acá es interesante. Mira, me dicen. 12 cantan y bailan. 12 cantan y bailan. Señores. Quiero que el alumno observe. Cada vez que tú le das la palabra I, es intersección acá. 12 personas. Acá en el área sombreada I también, en el aspecto que tú observas. Esta área sombreada que tú observas, el área sombreada que el alumno observa, me representan las personas que cantan y bailan. Esto me representa a las personas que cantan y bailan. Y por dato, ¿debes de cuánto, señores? Fíjate acá. 12 cantan y bailan. ¿Debes de cuánto? 12. Por lo tanto, vamos a colocar acá exactamente 12 personas, ¿no? 12 que cantan y bailan. Listo. Señores, sigamos con el problema. Vamos a la pregunta. ¿El número de artistas que no cantan ni bailan? Es el número de artistas que no cantan ni bailan. Señores, los que no cantan ni bailan se encuentran en la parte externa. Acá están los que cantan, acá están los que bailan, acá los que cantan y bailan. En la parte externa están las personas que no cantan ni bailan. El X. X me representa a las personas que no cantan ni bailan. Y te vamos a decir que este X representa a los que no cantan ni bailan. Colocamos acá. Las personas, las personas que no cantan, no cantan ni bailan. Colocamos acá ni bailan. Eso me representa el X. ¿Correcto? Personas que no cantan ni bailan. Señores, el problema prácticamente está resuelto. Solamente debemos completar las regiones vacías. Si tú te das cuenta, las personas que cantan están formadas por 25 personas, ¿no? Son 25 cantantes. Como yo tengo acá en el conjunto de cantantes ya 12, ¿cuánto me falta en esta región para llegar a 25? ¿Cuánto me falta, señores? 13. Que vamos a colocar. Acá faltaría 13. Y completan los 25. ¿Cierto? 13 más 12, 27. En el conjunto de personas que bailan tenemos 16 personas. Pero ya tenemos acá 12. ¿Cuánto falta en esta región para que sea 16? ¿Cuánto faltaría? 4. De tal manera que 12 más 4 es 16. Señores, el problema prácticamente está resuelto. ¿Por qué? Tenemos un dato. El universo está formado por 32 artistas. Quiere decir, el más el más el más el y más el. ¿Me debe dar cuánto? 3 y 2. Y puedo calcular entonces la variable x. Entonces, vamos a resolverlo. A ver, 13. Colocamos acá con mucho cuidado. 13 más 12, más 12, más 12, más 4, más el x. Todo lo que está dentro del rectángulo, ¿no? ¿Me representa el error de cuánto? De 32. La suma de las cuatro regiones me da de cuánto? 32. Colocamos acá 32. Y simplemente detectamos la variable x. Veamos, 13 más 12, 25. Más 4 sería acá 29. 29 más x igual a 32. Así es. El número 32 que tú observas, el número 29 que tú observas acá, pasa al otro miembro con signo cambiado. Hay que cambiar su signo, ¿no? Donde digo, el x será igual a 32. El más 29 pasa al otro miembro con signo cambiado, o sea, con menos 29. Simplemente voy a decir que el x será igual a 32. ¿Cuánto es? Viene a ser 3. Quiere decir que el 3 me representa los artistas que no cantan ni bailan. Entonces, jóvenes, ese 3 viene a ser la respuesta. Bien. 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 Bien.